Adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbra dará. Y volveré, con una ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre siento, que tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbra dará. Y volveré, con una ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volverás y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, y nuestro amor renacerá. La paz que siempre, siempre through always and go. Y volveré, con una ave que retorna a su unidad. El amor renacerá. ¡No! Tu nos vas y volverás. Gracias.